Los lazos entre los Estados Unidos y Japón nunca han sido más fuertes. Hoy día nuestra alianza es la piedra millar de la paz, prosperidad y libertad. La base aérea Yakota es una fortaleza, un símbolo para el mundo de que nosotros si vamos a asegurar nuestra paz y seguridad a través de la superioridad junto con nuestros aliados y socios continuaremos luchando para pacíficamente desmantelar el programa nuclear de Corea del Norte y aliviar el sufrimiento de su pueblo. Que el mundo sepa que estamos listos para lo que sea, cualquier eventualidad. Todas las opciones están sobre la mesa. Para cualquiera que amenaza a nuestros pueblos, nuestros aliados saben esto. Bajo este comandante en jefe, la mayor y mejor fuerza luchadora del mundo, los Estados Unidos están listos, listos para defender nuestra patria y nuestros aliados en cualquier momento, donde sea. Y juntos vamos a forjar un futuro de seguridad, prosperidad y paz para ambos naciones nuestras durante las próximas generaciones por venir. Gracias. 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 Gracias.